Dum-dum-dum 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 Ah-ah-ah-ah Dum-dum-dum 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 Ah-ah-ah Hay un tema de actualidad Hoy vengo a renunciar Algo dispare pero Creo que es mi deber Darle una crítica social Al que pesante está De que una burga Hoy les pueda sorprender Al que baila de diez En la silla Y al alado no deja suñar En momentos ahora de iramear Antes vino Una letra a juzgar Esa noche a ese cantaré 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 Un tiempo a esta parte Imbéciles en el ayuntamiento Buscando una cuartada Que dan una traición Que yo no espero 24 de junio Juegos en las canteras Celebro yo la fiesta De San Juan Suineta Incrucicada Cambiar ese mundivo A festejar Hay que decirles A la cara Son cuatro nacioneros Que abrazan la ignorancia Humillan a las palmas Que el Tafu Nacionales Celebra esta isla El honor Que un día fue conquistada No tiene San Juan No tiene San Juan de Quinto No tiene fuego y hogueras El pendón de la conquista Te lo metes donde Te sepa Sepa nuestro ayuntamiento Que por mucho que ellos quieran No celebra ese motivo En el cielo una palmera Espectacular presencia Merece su fama Su razón y sus costumbres Ya son historia en las palmas Potenciando la imagen Y el carnaval Año tras año mejorando Son cultura anglosajona Atracción en discoteca Vanguardista extravagancia La más loca de la fiesta Por allá del certamen Cada vez más Llena de maquia El escenario Que sepa el mundo entero Que cuando llega febrero Unas son las comparsas Una reina Y otras siempre estuvieron Cuando francos sufrían Vivían amenazados Pero no renunciaron Muchos corrieron disfrazados Que sepa el mundo entero Que cuando llega febrero Que cuando llega febrero Murgas con las comparsas Una reina Y otras siempre estuvieron Cuando no veo las noticias A mí el pánico me embarga El miedo y la incertidumbre Se apoderan de mi casa Perdemos todos el sueño Ante la amenaza Temiendo que esto derive En la desgracia Ellos manejan el mundo No hay negociación que valga Miran por sus intereses Le da igual por lo que arrasan Avisan de sus ataques Con ensañas Que pretenden de estos hipócritas España Con pie De reino presiona Yo no me lo explico La paz, la paz, la paz De muchos hogares No ve que me apricio No creas que a la areta Critico Me ahogo con la hipoteca Suyo otra vez El Eurigo Anticuado y sexista El sistema judicial En España las personas No tratan con igualdad Que paren más que una Nadie lo puede negar Pero es una captura Solo tiene un papá Y para el derecho Como es la obligación Aloran una ruptura La mayoria de la canción Raza al aire esta pregunta Pie a la reflexión Porque siempre viene el hombre en una separación, igualdad en las custodias, como en la repartición del amor por ese hijo del hogar que se formó, son fieles y necesistas que me arrancan el amor, el disfrute cotidiano, su crecer y educación que valen más que una, nadie lo puede negar, pero es una criatura solo tiene un papá, en dos piedras de pareja, se nos deja menos que no es un costilizado, no es culpable, no es un costo que no importa la que escuya, lo que yo llevo es allá los problemas entre burgas, que no tiremos los trastos que se marchita al jurado con las burgas femeninas, que la fina sola y una siempre en la misma cantina insultos a chicas, de eros y gracias sin ironía, buscando el aplauso fácil no hablan bien de hombre triste que no es un pedazo vulgar, sin recibir nada a cambio que nunca falta una letra, que defienda a los canarios, de los políticos codos que solo de mis acuerdos, cuando vienen elecciones, que puñal a la trapera que nunca falta una letra, que nunca falta una letra, que de los sabor amargos que nunca falta una letra, porque las niñas, no sean paradigmas por el maltrato en pareja, que nunca falta una letra, que nunca falta una letra otra parte mente, que quemó mi pino que como el pino sanado, es el arma del murguero aunque pretenda quemarnos el celebrado sin él, yo como el pino no muero que de que enero es febrero que de que enero es febrero